¿Qué es el futuro de la patria? Fue una razón muy sencilla, porque estos cabros que están en este programa son el futuro de la patria. Y si yo he dedicado toda mi vida a la educación, quiero que la juventud conozca el mensaje. Y sobre todo el mensaje que ustedes en este programa están desarrollando, de desarrollar jóvenes que tengan la capacidad de análisis, de pensamiento crítico, de muchachos responsables y que sepan analizar las situaciones en las cuales tendrán que vivir en el futuro ellos. Y la importancia que tiene su formación y su proyecto de vida en el desarrollo nacional. Yo estoy aquí en este proyecto, he participado porque considero fundamental el desarrollar en la juventud chilena las condiciones para que puedan desarrollarse los científicos que este país necesita para el desarrollo futuro. Sin hacer esto que ustedes están haciendo en este programa, de ayudar a los muchachos a crear un proyecto de vida en función del desarrollo científico del país, es fundamental, no solamente para ellos, es fundamental para el desarrollo nacional de aquí a 50 años más. Se debe aprender a pensar haciendo, es decir, se debe aprender investigando, se debe aprender solucionando problemas. Es la realidad concreta, hacer de cada alumno de cada escuela un laboratorio de investigación y experimentación pedagógica permanente. Los educadores y las escuelas del futuro tienen que ser escuelas laboratorias y no escuelas auditorias. Cambiar fundamentalmente la metodología de trabajo en las escuelas, para que todos los alumnos sean investigadores. Cambiar fundamentalmente la metodología de trabajo en las escuelas 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 de trabajo en las escuelas.